que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia por eso es muy importante mis hermanos tener una conciencia, uno limpio que no esté ya contaminada, por eso es necesario incluso estudiar bien la palabra de Dios para que no limpies ese cuentico, esa cucaracha que tú vas a estar metido todavía esas malas mañas, esos pensamientos que tú vas a entrar ahí que no podemos parar delante del púlpito, podemos parar delante de las personas y con una tranquilidad y con una seguridad de que lo que estamos diciendo lo estamos viviendo, lo estamos haciendo yo vivo la palabra de Dios, ese debe ser el estándar de cada uno de nosotros que nuestra mente no esté condenando que estamos diciendo mira no forniques, no adulteres, adulteres y yo aquí en la mente yo estoy diciéndome, tú también eres uno de esos, tú fornicas, tú adulteras, tú ves pornografía que tengamos esto limpio, limpio, que vivamos la palabra de hecho hay gente, hay gente Dios mío que pero eso, hoy sabemos que eso es obra que hay demonios y eso ahora, ese es el punto que Dios nos ha revelado a nosotros de que todas estas cosas de la codicia de la pelea todo eso, lo que hay detrás son espíritus malignos que hay que expulsarlos de nosotros no 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 Gracias por ver el video.